Profes, ¿ya vieron la nueva opción? Mire, bloquear la reunión para que solo las personas que tú quieras estén allí, el resto de invitados así tengan el vínculo, no van a poder entrar porque es reunión bloqueada solo para quien tú quieras. Es muy seguro, quédate en este video, te lo vamos a contar rápidamente. Profe, profe, eso es precisamente lo que quiero. Ay, ¿cómo lo hiciste? Lo necesito. Es que siempre me meten infiltrados a clase. Hola, Flip Cerebrote, qué bendición saludarlos a todos, a todos, a todos, mis cerebrotes. Es un problema, en Teams hay una fallita que ya solucionaron y es que cualquier persona que tenga el vínculo puede entrar a las llamadas mientras tú los dejes entrar. Voy a decirte cómo vas a quitarte ese problemita y solo vas a entrar con las personas que tú quieras. ¿Cómo bloquear una llamada en Teams? No te lo pierdas. Vamos a hacer una reunión normal, reunirme ahora, iniciar reunión, perfecto. Bien, entonces aquí para iniciar reunión lo único que yo le digo es que el audio del equipo y unirme de inmediato, no hay problema de nada. Y aquí está mi reunión. Este es el vínculo de la reunión, copiar el vínculo de la reunión que lo podemos sacar de aquí o lo podemos sacar aquí en donde dice mostrar participantes y copiar vínculo o invitación. Fíjense acá cómo es de importante. Cualquier persona, el dueño de la llamada o un invitado puede copiar esa invitación y repartirla por doquier hasta este momento. Ya no nos la vuelven a hacer. Si tú tienes invitados en tus clases y esos invitados ni siquiera los conoces es porque alguien les compartió el vínculo. ¿Listo? Voy a compartirlo y lo voy a pegar. Ya lo copié. Lo voy a pegar aquí en un navegador cualquiera. Vamos a ver qué pasa. Dice, ok, vamos a abrir en la aplicación de Teams o no, continuar en el explorador mejor para jugar a ser el profesor y el estudiante al mismo tiempo, como tanto les gusta. Él es el vínculo. Miren, Flip, invitado. Y yo le puedo colocar el nombre que quiera. Clark o Tini o el que sea. Le voy a colocar Flip que es nuestro invitado de hoy. Voy a cerrar esto, voy a cerrar aquí y le digo unirse ahora. Y fíjense que mi llamada de profesor, que es esta que está a la izquierda, la voy a pegar un poquito para que se alcance a ver. Aquí está la del profesor y aquí está la del estudiante. Esta de la izquierda es la del profesor y esta de la derecha es la del estudiante o la del invitado. Él, con ese vínculo, puede invitar a todas las 300 personas que quieran y probablemente se me llene el salón. Ahora hay una nueva opción y quiero que le pongas mucha atención, por favor. Y es esta. Vamos a abrir Participantes. Paso número uno. Hicimos el vínculo de la llamada, como sea que la haya generado desde el equipo, desde el chat, desde donde quiera. Y paso número dos. Vienes a Participantes, que está aquí, miren en mi cabeza, aquí arribita. Y en Participantes, vas a ir a los tres puntitos de más opciones. Y en esas más acciones hay varias cosas. Deshabilitar los micrófonos, deshabilitar las cámaras y una nueva, la última, fíjate, la última. Dice bloquear la reunión. Cuando yo le doy bloquear la reunión, miren lo que me dice. Me dice, hey Luis, esta llamada será bloqueada. Esta reunión será bloqueada. Nadie más podrá unirse, pero los invitados aún pueden tener acceso al chat y a la grabación y a otra información. Yo le digo, sí, es lo que quiero bloquearla. ¿Ok? Muy bien. No sacó a nadie, dejó a los que estábamos ya en reunión. Pero, ¿qué va a pasar con las personas que ingresan ahora? Ponle mucha atención con lo que va a pasar ahorita. Voy a abrir un navegador incógnito. Voy a pegar el mismo vínculo. Él me va a decir que quiere entrar a la reunión. Esta es ya la llamada bloqueada. Y voy a mostrarte cómo se ve un invitado. Me dice, ok, ¿quiero permitirlo? Sí, quiero permitirle. Le voy a decir, Tini, quiere entrar a la reunión. Y le digo, unirme ahora. Y miren esta belleza. Esta reunión está bloqueada. No se pueden unir otras personas. Yo soy el líder de la llamada. Nadie que no tenga mi autorización puede entrar. Y menos ahora que la bloqueo. Ah, profe, pero puede ser que después yo quiera dejar entrar a alguien de nuevo, ¿cierto? Entonces, vuelvo a la llamada del profesor, la normal, la de Teams. Y vengo aquí a participantes. Tres puntitos de nuevo de más acciones. Y desbloquear la reunión. Y al desbloquearla, lo que nosotros hacemos es volver a dejar que cualquier persona que tenga el vínculo entre. Hay unas opciones de configuración que ya las hemos visto. Que son, precisamente, que solo pueda entrar yo o que puedan entrar mis invitados. Esas son para pedirte autorización y que tú, como líder de la reunión, seas quien da o no los permisos. Pero esta otra que te estoy mostrando hoy es para que tú digas, ok, ya, estamos en examen, nadie más entra. Es como si cerraras la puerta del salón y le echaras candado. ¿Qué tal te parece? Esto es Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Gracias, Flip. ¡Oh! Gracias a ti. ¡Oh! Ese sí fue un buen tip. ¿Sí? Y siempre, la seguridad primero. En tus clases, profes, solo debe estar. ¿Quién tú invitas? Nadie más. Somos Cerebrote. Suscríbete, síguenos y déjanos cualquier comentario. Esperamos que te sirva. Lo probamos en varios Teams. Y funcionó y funcionó bastante bien. Hasta pronto. Somos Cerebrote.